Me llamo Víctor Manuel Aguilera y soy de aquí del barrio de La Estación. Antes venían y se bañaban aquí a los baños de Los Arquitos, hace mucho. Y luego venían a ver el tren. También la gente venía aquí al barco Hidalgo. A mí se me hace muy bien. Pues yo me siento orgulloso porque está muy tranquilo aquí este barrio. Y luego le quería comentar, yo tengo mi murán ahí. O sea aquí en la 28 de agosto, de aquel lado ahí. Me dibujaron los de Sejuba. No, pues antes, cuando yo estaba, ya tenía años allí, cuando yo estaba allí volviendo en la Alameda, los perrocarrileros entraban a las 7 y salían a las 3 de la tarde. Así que tenían hormiguitas. O sea, todos bien amontonados. Todo este barrio, todo por aquí, la mayoría son ferrocarrileros.